El cantautor Andrés Cabas, su hijo Simón y su padre, el compositor Eduardo Cabas, llevan la música en su ADN. Después de un receso para recargarse, Cabas nos emociona con la balada Tanto que te amo tanto, que compuso para su hijo a quien extrañaba estando de gira en México. Bueno, que me hacía mucha falta, yo pienso que quería hacer una canción muy linda y muy tierna, representando ese sentimiento de extrañar a Simón, pero que la pudieran dedicar a quien quisieran y que la pudieran usar para dedicárselo a la persona que aman. Y eso se ha vuelto tanto que te amo tanto y esa era la idea, expresar un sentimiento muy especial y muy lindo y que se volviera universal. Pero también fue muy chévere el abuelo que se la empezó como a enseñar, ya la habíamos tocado antes y el otro día la estuvimos cantando casi, en un ascensor creo que la estuvimos cantando. Y pues le parece muy chévere, ¿no? Pues al final es un niño, yo nunca lo quiero sacar de su espectro de niño. Porque quise ver cómo lo estaba sintiendo él y entonces le dije, bueno, vamos a ver cómo está sintiendo la canción. Y me impresionó y le comenté eso a Andrés porque la afinación que hizo de la canción es una canción difícil y lo hizo perfecto. Los genes musicales son innegables en esta familia del Caribe colombiano, según cuenta el compositor de la cantaleta y padre del intérprete de Mi Bombón, quien a los seis años ya tocaba piano. Mi madre tocaba el piano y me llamaba la atención acercarme a ella y verla tocar tantas canciones y mi padre tocaba el tip y cantaban juntos y hacían fiestas. Y la música se volvía como el elemento más importante de la unión familiar. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día.